¿Qué es la tecnología? Al menos algunos compañeros lo están haciendo, sacas una canción, sacas un video, lo promueves y al tiempo subes otro a tus redes sociales, entonces yo hice un grupo de canciones, hicimos bastante, hicimos como un paquetito de producción musical, Ricardo Robledo y yo. Ricardo Robledo es el productor de este disco, el arreglista y coautor de todos los temas que escribimos juntos, él y yo. Entonces les hicimos videoclip a cada canción y nuestra punta de lanza se llama Absurda Libertad. Han sido muchos años de no estar en la música, muchos años en los que me dediqué nada más a la actuación, me dediqué a la familia, me dediqué a los perros y al mundo de los negocios. Como que me bloqueé y sentí que el mundo de la música de alguna manera ya estaba como muy lejano a mí. No sé por qué me dio por ahí de decir ya la música mejor ya no. A lo mejor se me está viniendo la edad encima porque tengo 57 años. A lo mejor la música es nomás para chanitos. No soy de reggaetón. A lo mejor ya estoy fuera de onda. O sea, tuve como muchas preguntas y prejuicios atravesados, ¿no? A partir de ahí, yo no sé si el hecho de estar detrás de una máscara, de ser un elefante y no ser Laura Flores, pero como que me revivieron las ganas de regresar a la música, sobre todo porque mi experiencia en este reality de quién es la máscara, me divertí como una niña chiquita porque fui muchos personajes musicalmente hablando, canté muchas cosas muy diversas que no tienen nada que ver una con la otra. Digo, Savage Love no tiene nada que ver con La Gozadera, ni tiene nada que ver con Reina de Corazones, ni con Don't Stop Believing. Canté en inglés, hice muchas cosas que no me imaginé que tuviera la oportunidad de hacer en pantalla y esto me generó mucha confianza. Entonces, todas estas canciones que he venido componiendo durante tantos años, empecé a darles más forma y más vida. Esa es la intención que yo tuve siempre fue componer. O sea, yo dije, yo no voy a dejar de componer, no voy a dejar de crear, quiero seguir haciendo cosas lindas. Hay muchos factores, pero si podríamos hablar, si podríamos hablar de un detonante, definitivamente es quién es la máscara, porque me di cuenta que mi voz estaba haciendo un efecto importante dentro del reality, en el sentido de que podía yo hacer muchas cosas con la garganta y podía yo despistar tanto al público, de alguna manera el público fue mucho más abusado que los investigadores. Bueno, vamos a divertirnos. Y afortunadamente, a pesar de mis temores, creo que la gente ha comentado cosas muy positivas. O sea, la gente no ha sido prejuiciosa, no han tenido esta onda de decir, ay, qué ridícula se ve o no le queda. Al contrario, la gente dice, qué padre, se ve renovada, se operó, que se puso, pero como que en un tono de que me gusta lo que estoy viendo y me gusta lo que estoy escuchando, ¿no? Porque se trata de hacer cosas divertidas. Y ahí me estoy colando yo como intérprete y como compositora, porque ahora lo que quiero honestamente es cantar canciones mías. Exactamente, si vuelves a la música es porque quieres estar presente en el gusto de una gran variedad de gente, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me interesa llegar a las nuevas generaciones, pero por tener como un toque de frescura. Algo que me llama la atención es que me parece a mí que las nuevas generaciones no les importa tanto qué edad tengas, sino qué estás aportando, qué estás diciendo. Es lo que a mí me parece. Podría estar equivocado, ¿ok? Creo que quienes más se preocupan por el factor edad somos los de nuestra edad. O sea, yo mera, ¿no? De que, ¡ay! A lo mejor ya estoy muy grande. ¡Ay! A lo mejor, o sea, como que las dudas nos vienen más a los mayorcitos. Esa es mi muy personal perspectiva, ¿ok? Pero creo que sí es importante y la forma de llegarle a la gente joven es siendo tú. O sea, yo no creo que la gente joven se vaya con la pinta de un producto. O sea, si tú naciste con un estilo, tienes que respetarlo. Si a ti te nace cantar algo o lo sabes hacer, eso es lo que tienes que darle a la gente, ¿no? Yo ahora escribo cosas que me han pasado a mí. Es como si tuviera un diario. Nada más que este diario es letra y música. Entonces, realmente son cosas que alguna vez me tocó vivir. Y algunas veces yo misma me burlo de mí misma. A veces tengo una canción muy chistosa. ¡Qué chistoso! Porque hay una telenovela que se llama así, El Gringo y la Mexicana. Y yo dije, ¡ay! No puede ser. Yo esta canción la escribí hace, no sé, cinco años. Y ahí la tengo. Ahí la tengo. La canción no la he sacado. Es una canción tipo como una rancherita divertida, como si fuera un corrido. O sea, pero todo, prácticamente todo lo demás está relacionado con cosas que me ha tocado vivir. Y en este caso, Absurda Libertad, que es el título de la canción que estoy presentando, es la historia que alguna vez me tocó vivir. Y seguramente a ustedes y a mucha gente les ha tocado vivir. Que estás en una relación y por alguna razón te enojaste, no te gustaba, terminaste, dijiste, ya no lo aguanto o ya no la aguanto, ya me voy de aquí. Y a la mera hora te das cuenta de que estás solo, te lo voy a poner con manzanas, estás un domingo en la tarde en tu casa, no tienes nada que hacer. No hay nadie, nadie te pela, todo el mundo está con su familia y tú estás solita o solito. Y tú dices, ¿y por qué terminé? Empiezas a pensar, metí la papa. O sea, dejé a una persona que me llenaba todos mis espacios. Entonces, esta libertad que tengo hoy es absurda. Te lo puse muy simple, pero también hay otras formas más dramáticas de vivir, ¿no? Es una absurda libertad que de repente dices tú, ¿qué estúpida fue? ¿Por qué terminé una relación en la que yo estaba tan bien? ¿Cómo me veo yo? A mis 57 años, después de 45, ya perdí la cuenta, 46 años de carrera. Es impresionante que cada día pienso yo en esa Laura jovencita que empezó. Esa Laura que iba al Heraldo de México a ver al señor Vázquez Villalobos, sentarse a esperar para que le hicieran una entrevista, que le sacaran una foto en espectáculos. Esa Laura Flores que concursó para el rostro del Heraldo y que nunca lo logró. Esa Laura Flores que concursó para estar en Nueva Generación, el programa producido por Chabelo, y que tampoco lo logró, ¿qué te parece? Esa Laura que logra entrar al centro de capacitación de actores. Esa jovencita que hacía temporadas con sus hermanos, hermanos y amigos, y trabajaba de sol a sol, o sea, porque trabajaba, estudiaba en la escuela a la mañana, y hacía presentaciones de shows a las 11 de la noche y a la 1 de la mañana, de martes a domingo, a los 14 años de edad. O sea, yo he trabajado muy duro toda mi vida. Y nada me fue sencillo, y nada me fue dado, y nada me fue regalado. O sea, tenemos de alguna manera un stock, o sea, tenemos material guardado. Pero decidimos sacar Absurda Libertad porque creo que es una canción fuerte, creo que es una canción cuyo título puede llegar a ser como seductor, desde el punto de vista de decir, oye, ¿qué título más curioso? ¿De qué se trata? Quiero escuchar esta canción, ¿no? O sea, no quiero esta absurda libertad, me mata la tristeza si no estás, sin ti no queda nada, 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 solo heridas de dolor, no queda nada.